Si tú quieres ser feliz, tienes que saber vivir En la vida lo mejor, con dinero no lo comprarás Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se mueve Pronto tú ya entenderás lo que quiero yo decir Que la vida te da más, si la sabes tú vivir feliz Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se mueve Si tú quieres ser feliz, tienes que saber vivir Que en la vida lo mejor, con dinero no lo comprarás Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se mueve Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Los dolores ya van a cambiar Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a cambiar Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a cambiar Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a cambiar Los dolores ya van a cambiar, con el tiempo se van a cambiar